Por ti, porque entro de verdad, sabes que en esto te la voy a dar Además te lo hago sin o en los pring y te puedo matar como lo haría Ricky Morty Vaya mierda que me has dicho Ricky Morty, tú eres un friki compi Estoy haciéndolo muy guapo y pones este estilo en los patrones Piedad, no tienes piedad, pero el enemigo de piedad y te marca goles No eres de los ganadores, no tengo la pistola ¿Es normal que el ganador es suya? Ya sé que es tuya, y por eso lo repito, para que no la repita aquí Si me dices de ganadores, es normal que hay que ser ganadores Tengo una polla de negro, es normal que a ganadores Tengo una polla de negro, estoy haciéndolo guapo, mis frases, tu cerebro rebana Me he pensado, yo sé que necesito Me he pensado, yo sé que necesito Me he pensado, yo sé que necesito Me he pensado, me he pensado, me he pensado Me he pensado, me he pensado como señorita Y tiene una M porque he pensado como mamacita Esos pibes, por naturas esas Que no conocen, no, a cualquier rato de la red ¡Ooooh! Me he pensado, yo sé que necesito Acabo en la calcón Quiero un coro, se ayudó, a cualquier sector Es de sabores, no te gritan aquí Y justo te gritaron esa ¡Ooooh! Es que ya piensa, me gustaba la suerte Solo una sorpresa La pegando canto como mamacita Pero cuando canto, no te trata Tu mamá se excita Esos divinos, pegas, todo que te resucita Canta como yo, pero nunca está puntita Lo siento que me estás diciendo No soy Neruda Tú eres majo Yo la maja desnuda Si quieres ganarme Yo lo siento tumba Esta es la caja La caja de tu tumba Miones Tú que diste loco De la magia De la luna Tú te vas en los reglones Si quieres gano Porque tú eres un parquela Si quieres yo aquí te mato Deberías irte en primera Tú no fues conmigo Porque él no pisa mi acera Tú no vas a la tumba Tú te vas a mi nevera ¡Cámbialos! 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 Y yo no fijo En esto simplemente yo me rijo Siempre que batalla yo me exijo Dicen Pokémon ¡Dos pendejos! ¡Yo te elijo! ¡Cámbialos! 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 Cuando vienes con modo más rápido Te voy a demostrar Que la instrumental Tu final será muy trágico Porque rapeando tengo arte En este tránsito Estoy transformando tu parque En el parque jurásico No hay nada que hacer Por eso es que te decápito En el vidilo yo sé que sueno más rápido Vas a tragar chipote Soy Harry Potter más mágico Y tú un toyaco Contra los cuatro fantásticos ¡Cámbialos! Haciendo rimas Para que todos llegan por Dios Cuando yo llego Siempre soy el Bobo Feroz El que siempre les va a tragar que me hablan de BDM, si ahí les gané a los dos y tú la única vez que saliste campeón fue cuando se equivocó el CO2 Cómo lo marco, cómo lo bailan los patrones te voy a romper los huesos, músculos y todos los tecones tu eres el iphone, hoy te cambio los protestadores por el pensamiento del cerebro de los cromañones tú me faltas este flow, my brother, pa' que no batiles pibes tu Aquiles y tus talones negros se están desplomando con el rap te estoy matando, aunque vayas de acero tu pecho estoy perforando Jado, Jado, por favor, por favor, no me vengas de chulito en la improvisación cómo me vas a llamar a mi cromañón tías, en la cueva tengo filosofía de Platón si crees en las batallas, yo siempre te dano me tiras y de ahí con hermano, Jado es el niño Q y tiene los plugins desactivados loco porque vuelve, estoy poniendo ese puto rap así que atiende claro que yo soy un cromañón, pedazo deficiente porque tu cara sin duda es una pintura rupestre no lo entienden normalmente, este si prende la llama están flipando si este deficiente me gana mi llama es incandescente y la tuya ahora se apaga se apaga, se apaga mi pana esto es un folladón y se sube en cum laude yo soy una pintura rupestre de alta mira y tengo alta la mira como Félix Pabraunet te explico una paradoja que cierro la boca y se la abro al público no me rimes así, sé un poco amable y para ganarme no me pises el cable ok 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 el clan ahora graba un disco, quiere clavar kit hables de pmc que ahí vas a buscar los beats que se cuenta el dentro no se agobia para pertenecer de que hiciste hasta la novia el dentro lo mata y sabe que el clan solamente es una rata no me rimes así, sé un poco amable y para ganarme no me pises el cable el Naruto es el Johnny Beltrán le pregunto si trae estilo y no trae, trae la verdad es que yo sigo siendo un crack como te sale el doble tempo si no puedes ni caminar yo no puedo para empezar ni caminar porque yo si gane la ventura el pendejo yo si aprendí a volar en serio tu no me ganas sobre las instrumentales caminar, caminar esa mierda es de mortales cállate hermano yo tengo las... es verdad que me pego me gusta entrenar porque vos sos mi bolsa de boxeo escúchame una cosa sabe resuelta te gano en México y te gano si vengo de vuelta pero tu no capaz a venir al menos no como su verdadero si sabes porque te tranquilo de Argentina porque el Rubius necesitaba bailarina ah han visto tronco en celos chana han visto en el de puente luego con su equis azuljana no vale de lo que el do pues no hay drama el Tonco al Paco tiene que valer de Manolo Lama ¡Vamos! ¡Mira! ¡Es por esto! ¡Manolo Lama no será mejor que Manolo Lama esto! ¡¿Qué?! ¡No lo sofre! ¡Lama! ¡Mira como la palabra Lama es de ello!